Estamos en un lugar muy, pero muy copado preparándonos para el Día de las Infancias. Estamos en Pablo Computación, justamente con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola chicos, buenos días. Gracias por venir. Estamos muy bien acá estrenando juguetitos nuevos para los chicos, para este Día de las Infancias, para los grandes y para los chicos. Bueno, para los grandes y para los chicos, acá tenemos una consola arcade que está tremenda. Sí, es una consola que, bueno, tiene todos los emuladores de las consolas que han existido en algún momento. como para hacer un remember, sobre todo para el pequeño niño que tenemos dentro. Se pegó muchos gabinetes, en este caso, para aquellos chicos y chicas que se van a dar en su primera conduz. Y tenemos, la verdad que sí, es nuestro principal surtido. Equipos con gabinetes de vidrio, gabinetes transparentes, gabinetes de plástico, gabinetes con luces, gabinetes RGB. Todo, todo, todo para que la computadora refleje la personalidad de quien la vaya a usar. Bien, nosotros seguimos recorriendo con Pablo y nos vamos a ver, bueno, el lugar es muy grande y tenés de todo, Pablo. ¿Qué otras ofertas más? ¿Qué otras cosas hay para ofrecer también para el Día de las Infancias? Y podemos ofrecerte auriculares, parlantes, silla gamer, tenemos mouse, teclados, teclados mecánicos, todo, 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 todo lo que se te pueda llevar a ocurrir que podés utilizar para vestir tu PC, para que usar tu compu no sea solamente una máquina de escribir, sino que sea toda una experiencia. Ahora, esta experiencia que mencionás tiene que ver también con cuestiones RGB, ¿no? Imaginos muchos colores en la habitación. Y nosotros acá tenemos toda la línea de lo que es Red Dragon y también la línea de Strike y GTC, que, bueno, tienen muchos periféricos RGB que nos permiten elegir el color según nuestro estado de ánimo. Y si un día querés tener tu compu completamente azul, lo podés lograr. Perfecto. Y para estar cómodos, nos quedamos también con esta imagen, silla gamer. Silla gamer, eso es para, ese es un gran lujo. Ahora lo vamos a, te lo voy a bajar para que te puedas sentar y verdaderamente puedas disfrutar una muy linda experiencia en un sillón gamer. Pablo, ¿en qué hora podemos encontrarte? ¿A qué hora podemos venir? De 9 a 14 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes y los sábados estamos de 9 a 13. ¿Métodos de pago? Efectivo, tarjeta, transferencia bancaria, tenemos ahora 12, ahora 18. Bien. Entonces, muchísimas gracias, nos vamos a venir a una vuelta. Los esperamos, un gusto tenerlos. Muchas gracias, Pablo. Gracias.